Que viva la patria, que viva Bolívar, que viva Chávez, que viva Maduro, que viva Sucre. Quiero darles un... cuando yo hago así, cuando yo cruzo mis brazos es que estoy abrazándolos. Las estoy abrazando, los estoy abrazando porque uno quisiera estar metido ahí con todas y con todos, dándole un abrazo grande, un abrazo de amor, de acompañamiento. Pero bueno, las circunstancias no dan, entonces trato de hacerlo de esta manera. Con cariño, con amor, con respeto, con admiración. Saludarlos a ustedes, saludar al Estado Sucre. Saludar a las mujeres, ¿dónde están las mujeres de aquí? Creo que nos vinieron muchas hoy. ¿Dónde están los hombres de aquí de Sucre? Ganamos los hombres. ¿Dónde están los hombres de Sucre? Ganamos de calle. De calle, de calle, un chance, uno más. ¿Dónde están los hombres de Sucre? Ganamos, ganamos. ¿Dónde están las mujeres de Sucre? Queridas las mujeres. ¿Dónde está la juventud? Carajo, todos son jovencitos, ¿no? Vamos a enviarle a nuestro hermano presidente un saludo solidario, de acompañamiento y felicitación por su cumpleaños. Saludos solidario y revolucionario. Saludos solidario y revolucionario. Saludos solidario y revolucionario. Se cumpleaños. Saludos solidario y revolucionario. Pequeños solidario y revolucionario. utoño. ...de batallas, de combate diario, de luchas, de entrega, cada año, para uno es como una meta, ¿no? Pero también lo es cada día, cada semana, cada mes, porque todos los días se presentan luchas, batallas distintas, todos los días, mira, lo decía nuestro gobernador, un día es la pandemia, otro día es el bloqueo, las sanciones, a veces ocurre, y ustedes lo saben, queridos hermanos, que nos toma la desesperanza, nos toma la desesperanza. Sin embargo, los revolucionarios y las revolucionarias, estamos para no solo vencer la desesperanza, sino para imponer la esperanza, imponer la esperanza. Y cada día de lucha aquí, ustedes lo saben mejor que nosotros, porque ustedes están en la calle, ¿quiénes son los que están en la calle todos los días? Y es el pueblo, entonces hay unos que jamás y nunca han pisado la calle y quieren venir a darle lecciones al pueblo, echarle cuentos, cuando el pueblo se sabe la historia y sabe cómo se bate el cobre en cada parte, en cada rincón de este país. A querer aprovecharse, a querer aprovecharse del momento que se está viviendo. Bueno, ustedes saben que no ha sido fácil, y no es que no ha sido fácil solo ahora, fue desde que el comandante Chávez llegó a la presidencia de la república acompañado del pueblo. Ese pueblo que hoy sigue en la calle, ese pueblo que no ha abandonado la lucha, un pueblo con mucha dignidad, con mucho coraje, con mucha fuerza. Miren, golpe de estado, lo asesinaron al comandante Chávez, lo asesinaron, lo mataron desde ya, desde el imperialismo norteamericano. Y siete años después, ellos reconocen la grandeza del comandante Hugo Chávez, cuando dicen que las elecciones en Estados Unidos, las cambió Hugo Chávez. Y no se dan cuenta, que cuando el comandante Chávez decía, aquí lo dijo, cuando el comandante Chávez decía, yo no soy yo, yo soy un pueblo, se refería a los pueblos. Que es mucho más poderoso que cualquier otra cosa. Los pueblos del mundo, hoy levantan su voz y la brisa bolivariana viene batiendo, viene batiendo desde allá del río grande, pasando por Centroamérica, hasta allá, hasta la Patagonia. Y eso es inevitable. Ahora nos ha tocado a nosotros, a los venezolanos y a las venezolanas, una posición que a lo mejor algunos no quieren, pero que a los venezolanos y a las venezolanas nos encanta. Estar en la vanguardia y darle el ejemplo. Y si alguien, perdónenme que uno lo diga de esa manera porque van a decir que yo soy oriental, pero si alguien, si un grupo de Venezuela ha dado el ejemplo, no desde hoy, sino desde la guerra de la independencia, ha sido el pueblo oriental para acá, no han podido pasar nunca, ni pasará a la derecha. No han podido con Oriente. No han podido ni poder con Oriente. Y díganme usted de Sucre. Díganme usted de Sucre, perdonen, los que no sean de aquí, yo no soy de aquí, pero me siento de Sucre. Díganme usted de Sucre, cuánto ataque contra este pueblo. Yo soy de por aquí cerquita. Por aquí, por aquí. ¿Ah? Usted, uno no puede hablar aquí porque... No, no lo entienden, ven. Díganme usted de Sucre. Sucre tiene uno de los... Es su pueblo, primero, su pueblo. Un pueblo extraordinario. Mujeres, hombres, trabajadores, pescadores. Pueblo extraordinario. Tienen historia, Sucre tiene historia. Tienen la historia más hermosa de este país con un solo hombre. Antonio José de Sucre. En Antonio José de Sucre se reúnen las virtudes del ciudadano ejemplar. En lo político, en lo militar, en lo estadista, en el ciudadano de a pie. Ejemplar. Un ciudadano ejemplar, Antonio José de Sucre. ¿Y de dónde es? De aquí, del estado Sucre. Sintámonos, verdad, orgullosos. Miren, nos han atacado, nos han atacado ustedes por todos los frentes. Y Sucre siempre de pie. Yo estoy seguro que el 6 de diciembre Sucre seguirá de pie. Sucre seguirá luchando. Sucre seguirá con las banderas de la revolución bolivariana. Y estos hombres y mujeres que están allá, mírenlo. Hombres y mujeres, patriotas, muchachos, la gran mayoría muchachos. Ahí están unos coleados, ¿no? Pero usted dice, jóvenes allá, todos levantan la mano, pero están unos coleados. Esta patria es de la juventud. Esta patria le pertenece a la juventud. Esta patria le pertenece a los niños y a las niñas. Miren, cuando yo llego aquí, a Sucre siempre me acuerdo de Antonio José. Y me acuerdo de aquellos niños y niñas que están allá, de la patria nueva. Porque más allá del colectivo, ese colectivo peligrosísimo, que es patria nueva, es la patria nueva, es el hombre nuevo, es la mujer nueva. Es la revolución bolivariana, la esencia de la revolución bolivariana. Y ustedes saben, hermanos y hermanas, que esto no ha sido fácil, ni va a ser fácil. Nadie vaya a creer, nadie vaya a creer, que porque cambiaron un presidente en Estados Unidos, el que viene, viene con las mejores intenciones. No. Ahí está demostrado que los presidentes no mandan. Ahí mandan las corporaciones. Y ellos no tienen amigos, ellos tienen intereses. Intereses. De nadie vaya a estar pensando que no, cambiaron al presidente y van a quitar las sanciones. Van a dejar de meterse de entrépitos en los asuntos internos de otros países. Ellos van a seguir con su política injerencista, guerrerista, de muerte, de saqueo de los pueblos. Ahora, nosotros tenemos un camino andado. Tenemos un camino andado, los venezolanos y las venezolanas. Por lo que nosotros hemos pasado, difícilmente hayan pasado otros pueblos y estén en la actitud victoriosa que tenemos nosotros. Difícilmente. Y lo hemos demostrado en cualquier circunstancia. Si nos buscan en la calle, en la calle nos encuentran. Si nos buscan en elecciones, ahí nos vemos en elecciones. Si nos buscan en debate, nos vemos en debate. O sea, ¿quién le va a decir a un jefe, jefa de calle, cómo son las cosas en su comunidad? Si el jefe o jefa de calle anda todos los días en la calle, porque nosotros somos callejeros y callejeras, por esencia. Y no le escondemos ni le escurrimos bultos a los problemas del país. Le damos la cara a pesar de todas las circunstancias. Mire, yo... Yo le voy a pedir un aplauso a los que están aquí para los señores alcaldes y gobernadores. De verdad, de corazón lo hago. De corazón lo hago. Porque son tantos problemas, son tantos problemas y ellos están ahí a pesar de los problemas. Mire, y a veces, una mirada, un abrazo, la presencia es suficiente. Difícil es cuando se desaparecen. Como dice el gobernador, ¿dónde están los diputados de la oposición aquí? ¿Le han ofrecido algo al pueblo? Más allá de ofrecerle, ¿le han cumplido algo al pueblo? Ni lo van a hacer. Estos hombres y mujeres, estas mujeres y hombres, salen de aquí hoy, ¿faltan cuántos días? 12 días y un lindo amanecer. 12 días. Estos hombres y mujeres tienen un compromiso con ustedes. Tienen un compromiso con la patria. Tienen un compromiso con Chávez. Tienen un compromiso con Bolívar. Tienen un compromiso con Sucre. Estos compañeros y estas compañeras que están acá. Aquí no puede haber guabinosos, ¿verdad? ¿Alguno de ustedes guabinosos? Dios los cuide, Dios las cuide. Estos son chavistas de pie a cabeza. Son chavistas rajados, revolucionarios, que van a defender la revolución bolivariana y los derechos del pueblo en la Asamblea Nacional. Y tienen una gran ventaja. Son de ahí, de todos lados. De todos lados. Me dicen la compañera candidata aquí. Fran Silvis. Fran Silvis. Fran Silvis. Es como Dios dado más o menos por el nombre de mujer. Fran Silvis. Fran Silvis. ¿Fran Silvis viene de dónde? Fran Silvis. De la OVE. De la OVE. Ella echa la llave. Y viene luego a la OVE Estadal. Y el equipo, la JPSUV. Jefa de la Juventud. Y ahora está en la dirección. Es una dirigente formada en revolución. Y hablo de ella porque es la candidata acá. Y Farfán es el otro, compañero. Un luchador incansable. Aquí, miren, Pinto Blanco. Pinto Blanco. Nos fuimos nosotros. Primero en la lista. Nos fuimos nosotros allá. El día 23 de febrero. Cuando la derecha decía que entraban o entraban. Por los puentes. Allá en el estado Táchira. Cuando estábamos allá. Allá estaba Pinto Blanco. Allá estaban. Ahí nos encontramos en el fragor de la batalla. Con los vendepatrias. Y no arrugó, ¿ves? No arrugó. No arrugó. Cuando hay que ponerse los zapatos para defender la patria. Nos ponemos los zapatos para defender la patria. Si no tenemos zapatos alpargatas. Y si no descalzo, vamos a defender la patria. Como lo hicieron nuestros patriotas. Estos compañeros y compañeras. Llevan una gran misión. No es fácil lo que viene. Vamos a obtener una gran victoria. Vamos a obtener una gran victoria. Ayer el compañero presidente decía que el mejor regalo para él sería una gran victoria el 6 de diciembre. Vamos a dárselo, pues. Vamos a dárselo. Con cariño, con amor. Una gran victoria revolucionaria este 6 de diciembre. Aquí, ¿cuántos elegimos? Son 14, en verdad. Son 14, porque es un equipo, ¿ves? Es un equipo. Fran Helvis. Fran Selvi. Fran Silvi. ¿Y Juan? ¿Es un equipo? Farfán, vale. ¿Qué dije yo? Farfán es un equipo. Dejen la mamá de regalo. Fran Silvi. Fran Silvi. Ahí está, ¿ves? Y Farfán es un equipo. No es uno solo, ¿ves? No es uno solo. Para donde vaya uno, va el otro. Para donde vaya la una, va el otro. Es un equipo. Entonces son 14. Aquí en el Estado Sucre, vamos por los 14. Aquí no es que vamos a darle chance. No, no, vamos por los 14. ¿Cuántos vamos a sacar en Sucre? 14. 14. Porque entonces uno dice, no, deja que ellos saquen uno, porque ellos son chéveres. Chéveres. Vean, veanlo cuando llegan a la asamblea en lo que se convierten. Vean en lo que se convierten. Miren, ustedes ¿por qué no han ido? Yo he ido a esa asamblea nacional. Se robaron hermanos y hermanas hasta las cerraduras de las puertas. Eso no es paja. Eso no es mentira. Hasta las cerraduras de las puertas se la robaron. La cosa esa de las pocetas. El anclaje ese se lo robaron. Son unos pillos y hay que echarlos de la asamblea nacional para adecentar ese espacio. Para adecentar ese espacio hay que echarlo. Eso es lo menos porque se robaron siglos, se robaron monómenos, se robaron el oro, se robaron nuestras cuentas en el extranjero, pero además traicionaron la patria. Porque pusieron a la orden del imperialismo y sus lacayos extranjeros la asamblea nacional que es de los venezolanos y las venezolanas para que Estados Unidos efectuara un saqueo de Venezuela. Le aplicara bloqueo a nuestro pueblo para que no llegara a medicinas. Eso no es mentira. Cuando ellos llegan y dicen, no, que las sanciones no son culpables de todo. Ah, carajo. Pónme a correr 100 metros y me amarra, pues. ¿Cómo llego yo a 100 metros? Lo imposible. Eso le estaban haciendo, le están haciendo a nuestro pueblo. Ahora, pongámonos en la cabeza que esta lucha sigue. Pongámonos en la cabeza que tenemos que seguir luchando por nosotros. No. Vamos a luchar por nuestros hijos, nuestros nietos, para que ellos tengan la patria que nos han querido arrebatar a nosotros. Y vamos a dedicarle esta victoria. Tenemos mucha gente a quien dedicarle esta victoria. Bolívar. Bolívar, la brisa bolivariana. Imaginen el ejemplo para el mundo. Las fuerzas revolucionarias a las 8 de la noche, dirá el del CNE o la del CNE aquí, los resultados para el Estado Sucre. Mayoría abrumadora. De 14 diputados, 14 diputados para el gran polo patriótico y las fuerzas revolucionarias. ¿Ustedes saben cómo votar ya? Gran polo patriótico y usted escoge el partido del gran polo patriótico. Si usted va a votar, por ejemplo, por ejemplo, usted va a votar por el PSUV, ¿usted marca? PSUV y votar. Listo. Si usted va a votar por el PPT, usted marca PPT y votar. Si usted quiere votar por el MEC, usted marca el MEC y votar. Usted quiere votar por la Alianza para el Cambio, Alianza para el Cambio y votar. Ahora. Usted quiere votar por hora. Marca hora y votar. Usted quiere votar por Somos Venezuela. Marca Somos Venezuela y votar. Quiere votar por Podemos. Marca. Marca Podemos y votar. Ustedes ya iban a rodar aquí, ¿oíste? Hay que votar por el gran polo patriótico. Ahí están las fuerzas revolucionarias en una alianza perfecta para seguir adelante, recuperar la Asamblea Nacional, echar de ahí a los jampones, bandidos, sinvergüenza y que llegue a esa Asamblea Nacional. Verdaderos patriotas, gente del pueblo, trabajadores, que no obedezcan a empresas. Ustedes sabían que de los diputados de la oposición, de la antigua Asamblea, el 91% de esos diputados eran dueños de empresas. Iban a la Asamblea, ¿a qué? ¿A defender al pueblo? Iban a defender sus intereses, sus empresas. ¿Y a quién le vamos a dedicar esta victoria nosotros? Bolívar. Bolívar, el padre de Bolívar. A Chávez. Vamos a dedicarle esta victoria a Chávez. Vamos a dedicársela aquí a Sucre. Sucre, el padre de la lealtad. El padre de la lealtad, el más gran mariscal Sucre. A Nicolás, vamos a dedicarle esta victoria a Nicolás. Vamos a dedicársela a la mujer venezolana. Vamos a dedicársela al campesino venezolano. Vamos a dedicársela a Darío Viva. Vamos a dedicársela a Robert Serra. Vamos a dedicársela a los niños y a las niñas. Vamos a dedicársela a la juventud de la patria. Y además, la vamos a agarrar y se la vamos a envolver. A los imperialistas, en un regalito. A los imperialistas, a sus lacayos del mundo. Y le vamos a dar una gran demostración de lo que somos capaces los revolucionarios y las revolucionarias. Que aquí no se rinde nadie. Que aquí, a pesar de las dificultades, seguimos estando en la calle con alegría. Nosotros estamos tristes. Que nos ponemos bravos, sí, pero sabemos con quién ponernos bravos. Sabemos con quién ponernos bravos. Sabemos dónde está la causa de los problemas. Y nadie le pide al pueblo que no reclame. El pueblo tiene todo el derecho a reclamar. Así se hace una revolución. Y los compañeros, que no les guste que le reclamen, entonces no se lance para nada. No se lance a nada, pues. Quédese en su casa. Pero cuando alguien pone su nombre a la orden del pueblo, es de verdad a la orden del pueblo. Para lo bueno y para lo malo. En lo bueno y en lo malo. Y ustedes saben, y nosotros lo sentimos, miren. No saben cuánto orgullo. Perdónenme que hablen los compañeros del gran polo patriótico por el PSUV. Pero qué orgullo sentimos nosotros. Por los jefes de VCH y las jefas de VCH. Por los jefes y jefas de comunidades. Por los jefes y jefas de calle. Ustedes sabían que la mayoría de esos jefes o jefas son mujeres. Eso no es difícil saberlo, ¿eh? La mayoría son mujeres. ¿Por qué las mujeres? Porque las mujeres son las que están al frente todos los santos días. Están en la calle trabajando, viendo el dolor del pueblo, las necesidades, los hijos, el marido, la escuela, la casa. Es la mujer. Y la mujer tiene moral para pararse en la casa y decirle al hombre, párese a votar. Usted va a votar y va a votar por los candidatos de la patria. Yo no tengo dudas de eso. Allá aquellos que creen que son los que mandan. Las mujeres son las que mandan. Yo no tengo ninguna duda. ¿Algún caballero cree que mandan su casa aquí? Nadie levanta la mano, ¿eh? Allá está uno, pero vive solo. Pero vive solo. Usted, viviendo con tu mamá. No, tu mamá manda. Mira, es así, ¿vale? Es así. La mujer venezolana, cuando está al frente, las cosas salen bien. Las cosas se hacen bien porque la mujer no abandona una lucha. Una madre abandona un hijo. Una madre porque el hijo cometió una falta, un delito, le da la espalda. No. La madre nunca abandona. El amor de madre es el amor de madre. Es el amor de madre, pues. Y uno, hombre, sabe y cierra los ojos. Los que tienen viva a su mamá, todos los días le piden la bendición. Bendición, mamá. Los que se le fue a su madre, todos los días piensan. Aunque sea un ratico. Aunque sea un ratico en su mamá. Sabemos el liderazgo de la mujer. Sabemos la fuerza de la mujer. Y estamos seguros que esa fuerza nos va a dar una gran victoria el 6 de diciembre. ¿Ustedes creen, hermanos y hermanas? Imaginen esto. Imaginen esto. Estamos seguros que vamos a ganar la Asamblea Nacional. Los traidores que arreglen su rollo con su conciencia. Nosotros estamos aquí, fieles y leales al proceso revolucionario. Ahora, imaginen lo siguiente. Imaginen lo siguiente. A Juanito Alimaña, él dice que el 5 de enero él no va a entregar la Asamblea. Pero él es un demócrata, ¿no? Él es un demócrata. Consta en acta. A él no le eligieron para ser presidente y se cree presidente. Que termine su periodo como diputado y se sienta diputado. Bueno, locos hay en todas partes. Locos hay en todas partes que se creen una cosa que no son. Y también hay que bajarlos de la nube de vez en cuando, ¿verdad? Bueno, queridos hermanos y hermanas de Sucre, con la lealtad de Antonio José. El día 5 se instala esa Asamblea. Y yo tendré, y les digo a los hermanos y hermanas que van a ser electos, tendré el honor de acompañar a los... Ustedes saben que una ley, las leyes se aprueban por iniciativa popular y porque tres diputados al menos presenten la propuesta de ley. Yo quiero acompañar a los diputados de Sucre y diputadas de Sucre, a ser a los 14, claro, conmigo somos 15. A introducir en la Asamblea Nacional una ley que sancione a los traidores, vendepatrias, ladrones, irresponsables que han tomado el poder legislativo nacional por asalto. ¿El Estado de Sucre está de acuerdo? ¿Aprobado? Y no nos vengan con el chantaje, venganza, son como se van, no, es justicia. Para que en este país haya paz tiene que haber justicia, justicia. Porque la otra es la paz de los, ¿cómo se llama? De los sepulcros, ven. Y esa paz es mala. Muy mala. No es, no es la paz que el ser humano merece. La paz de levantarse y saber que va a trabajar con tranquilidad. La paz de pensar que sus hijos están en la escuela y nadie les va a ir a sabotear. La paz que no le van a montar una guarimba y tiene un familiar enfermo y no puede llevarlo al hospital. Es la paz que necesita una medicina y sepa que ahí está la medicina porque el país no está siendo bloqueado. Esa es la paz que quiere nuestro pueblo y por esa debemos luchar. No va a ser fácil, hermanos y hermanas, yo estoy obligado a decirlo. Pero la única manera es que lo hagamos juntos. Ustedes con nosotros a trabajar, a exigirnos cada día, porque ustedes son los que saben cómo está la situación afuera. Lo peor, hermanos y hermanas, diputados y diputadas, que podemos hacer es que ustedes los elijan y yo me mudo entonces por otro lado. Los eligieron por el Estado Sucre y entonces se muden para Chacao. No, es aquí. Aquí junto al pueblo. Asumamos ese compromiso. Asumamos ese compromiso, hermanos y hermanas. Con el pueblo, todo. Sin el pueblo, nada. Esta revolución va de la mano del pueblo. ¿Y por qué ustedes creen que hemos aguantado todo esto? ¿Por qué ustedes creen que a pesar de los ataques, ahí está nuestro pueblo? Y ahí estamos nosotros, seguimos adelante. ¿Y cuánta presión le han metido al presidente para que renuncie, para que se vaya? Para que se vaya. ¿Y ustedes han escuchado a Nicolás Maduro alguna vez flaqueando, guabineando? Al contrario. Cada día más firme como presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Duélale a quien le duela. Chille quien chille. A nosotros lo único que nos importa es el reconocimiento de este pueblo. Y ese reconocimiento se da el día 6 de diciembre. Hermanos y hermanas. Yo voy a venir otra vez para Sucre, le dije al gobernador. ¿Ya está corrido? Muchachos. ¿Me digo para Sucre, muchachos, sí? Tengo que hacer un ratico. No, yo vengo para Sucre porque yo le dije al gobernador. Yo le dije, me dijo Cumaná y le dije, ajá, Carupano. Esta zona para acá. Y entonces tenemos la deuda con Cumaná y el gobernador es así. Todos los días me escribe, epa, acuérdese que tenemos Cumaná y Carupano. Esta semana nosotros venimos para acá nuevamente. ¿Por qué? Porque en el Estado Sucre debemos dar el ejemplo de participación, de victoria, de lucha, de batalla, de constancia, de pueblo alzado, revolucionario, bolivariano, socialista, antiimperialista y profundamente. Queridos hermanos, vamos a la calle, vamos a la batalla, vamos a la victoria. Con Bolívar, con Chávez, con Maduro, con Sucre, rodilla en tierra. Fusil al hombro, bayoneta canada, con el morral de Hugo Chávez en la espalda. Que viva la patria, que viva Bolívar, que viva Chávez, que viva Maduro, que viva Sucre, que viva Paria también. Hasta la victoria siempre cobrada. ¡Viva la patria socialista!